¿Qué pasó, perros? ¿Cómo están? El día de hoy después se encuentra en Chachi, como los botes, como esos botes que están en tu corazón, papá, en tu corazón, en tus sueños, en tu cochera, en tu vida. Iniciamos segundo video del año, este juevesito rico, con un clima despejado, ahora sí puedo hablar del clima porque está despejado, güey. Tenemos el área ahorita muy sola, hasta se escucha eco, estoy hablando, se escucha medio eco, ¿por qué? Porque los Ciroles, güey, los Ciroles, ahorita están en Ciudad de México preparando el cabre de Pablito para el evento del Billy Fest, que se va a hacer aquí en Morelia, Michoacán, en el Jardín Ego. Este 13 y 14 de enero va a haber un evento Chachi, güey, aquí en Morelia, para que se deje caer toda la pinche raza. Este video lo estás viendo en jueves, güey, tienes un día y medio para venirte, papá, y disfrutar de este evento a toda más, donde estaremos ahí presentes Souderswaps Club y Souderswaps. Tendremos el stand con la venta del desengrasante Chachi del Soudershine y algunas playeras Chachis por ahí que podrán ver que son un nuevo diseño que salió, pero todavía no lo voy a publicar hasta que lo vean en vivo y en directo. Vamos a iniciar este juevesito, tenemos este Audi A4, vino a cambio de bujes y amortiguadores, ya cambiamos bujes y amortiguadores, pero unos bujes traseros todavía no me han llegado, por eso el coche está parado, parado. Y tenemos el bitle de Monterrey, ya tenemos el turbo que nos mandó Turbos México, ya tenemos el cloche original, ya podemos ahora sí empezar a lo que es lavar toda la bahía, güey, limpiarla bien chingón, hacer alguna reparación de arneses que vi que están ahí de la Chet y poder ya subir el motor, ¿no? Limpiarlo y todo. Recuerden que este motor es de un Audi TT, de un Audi TT, el que traía, pues no sirve para nada y le vamos a pasar todo lo del motor que traía este en accesorios para poderlo montar ahí y que de poca madre trabajando y pueda llegar a Monterrey y pueda disfrutarlo el cliente a todo lo que da. Los faros, por ejemplo, el coche cuando llegó no traía faros, güey, traía estos focos H4s aquí, güey, así como están aquí ensinchados, así los traía, güey, ya se le fundió este, güey. Se fundió, se fundió, se fundió. Pero el cliente consiguió los faros nuevos originales. Sacarlos va a ser un pedo. Ah, ni tanto. Consiguió los faros nuevos originales, chachis del Turbo S, originales Bosch, nunca instalados, Mad in Germany, nuevos, nuevos de paquetito, originalitos. Mamalones para ponérselos ahí una vez que ya terminó el motor. El cliente también tiene la ilusión de hacer lo que es la restauración de carrocería, güey, pintarlo todo, güey. Y así, pero dice que a lo mejor eso lo haremos después. Lo primordial es que primero el motor o el tema mecánico esté trabajando al 100, güey, para después ya pensar en un tema estético, güey. Sale. Pasamos al Bocho Jeans. El motor ya lo bajamos, ya lo desgraciamos, ya está en rectificadora, güey. Entonces, ahí tenemos todas las piezas, ya. Fíjense que estábamos viendo el tema del motor, güey. Y el problema, güey, digo, ya no tengo el monoblock aquí para mostrarles, pero el problema esencial fue, güey, estos metales, güey, en el monoblock. El monoblock lleva un pito ahí, güey, que sienta ahí, güey. Pac. Ya va el metal así, ¿no? Más o menos así. Y este metal, pues queda fijo, güey, y el cigüeñal está girando, güey. ¿Qué pasó, güey? En algún momento dado este motor lo desarmaron, güey, lo volvieron a armar, y no armaron bien estos, entonces estas madres estaban girando, güey. Y lo que ocasionó que el motor se amarrara, güey. No me han pasado dato en rectificadora, pero parece que todo se va a rescatar y todo va a quedar chachi, güey, para volverlo a dejar bien en estándar, todo el pedo bien. Es cigüeñal, obviamente, sí hay que reparar, pero todo lo de arriba va a quedar en estándar, pistones, cilindros, todo eso lo vamos a dar en estándar para que otra vez este bebé vuelva a las calles y sea belleza. Y ahora sí, poder hacer su video oficial, güey, sus fotos oficiales, güey, y pegarle su plaquita, porque este coche, a pesar de que fue un proyecto completo, no le hicimos video ni nada. Ahora yo le dije al cliente, güey, ahora que termine este pedo, me haces paro de préstarmelo, güey, porque voy a hacer un video y unas fotos chachis. Y me dijo, claro que sí, paps, ok. Una vez terminando ya lo que es el Audi, el Audi A4, vamos a pasar este Audi A3, güey, para bajarle el motor, güey, para poder diagnosticar bien el motor si el problema es nada más que se haya desvalvulado, güey, o si haya necesidad de cambiar el motor. Del Amarok ya no tardan en entregarme las piezas para poder montar los big brakes que le vamos a poner adelante, que son unos frenos de seis pistones de Porsche Cayenne, delanteros, con discos mamalones, 350 milímetros chachis. Bueno. Y el motor de BR6, este que estábamos armando, ¿qué crees, güey? Que el proveedor que me manda las cosas de Estados Unidos no me mandó el muy zorra, no me mandó los tornillos de cabeza nuevos. Entonces estamos parados por los putos tornillos. Pero bueno, ya llegarán, ya llegarán. La Caddy, la Caddy ya le pusimos las molduritas, ya le pusimos cositas que le faltaban, güey. Ya la vamos a pasar allá al área de detallado, güey, para lavarla. Vamos a lavarla primero, después vamos a hacer una carburación de los Webers. Y ya después de eso, güey, ya el enfermero la puede detallar, la va a pulir, la va a encerar para poderla entregar ya a su dueño y pueda disfrutarla. El YET MK6 de Zacatecas va a estar presente en el evento del Billy Fest, donde ustedes podrán verlo en vivo y en directo y poder comprar boletos. Entonces me voy a llevar la lista de boletitos, por quien quiera apuntarse algún número, ahí se lo apuntamos. Entre más rápido se vendan los números, pues más rápido hacemos la rifa para que ya se vaya ese bebé. El Mustang seguimos esperando a la persona que me ayuda con el tema de transmisión automática, ver con la pieza que me hace falta para que chachi, pero seguimos ahí. Y en Tlaxcala ya tenemos armado el motor, ya tenemos armado el motorcito, ya está armado prácticamente la cabeza, la distribución, todo eso ya está. Nada más que poner las tapas, los accesorios para volverlo a encender. Nada más que ahorita Ángel lo tengo ocupado en este YETA, es el YETA de León. El YETA de León ya le estamos poniendo, ya le pusimos sus fascias, le pusimos sus calaveras, le pusimos sus molduritas. Estas las vamos a cambiar mañana, me faltó pintar la tapa de la gas, mañana la tienen pintada. Las cantoneras y estribos, todo esto ya lo pedí nuevo porque esto ya no sirve para volvérselas a poner. Ya está el talero armado, obviamente le falta darle una lavada a chachi. Ah, me faltó la funda de la palanca, ¿eh? Ahorita me acuerdo. Bueno, entonces ya casi está listo para probarlo en calle y pasarlo al área de detallado para que se rife el bueno YETA y lo deje como nuevo y ya se pueda ir a su... ¿Tampoco le has puesto los limpiadores, ya? No. Acuérdate que hay que pintarlos. La San Luis igual. La San Luis igual está en proceso con el Turner y el cabrio de Querétaro. Bueno, ese cabrio lo vamos a pasar para aquel área para cablear, lo que les voy a platicar cómo está mi idea. Mi idea es que se vaya la Cadi, que se vaya el Yeta León y que se vaya el Tlaxcala, güey. El Tlaxcala, bueno, no que se vaya de aquí, sino que se vaya al área de acá para poner las bolsas porque aquí van a entrar tres nuevos proyectos, güey, que son los destinados a seguir, que es el Yeta Negrito, que ya no es Negrito, creo que es Azulito, que ya llegaron las piezas que faltaban para armar. El MK1 de Chiapas, que es el 3.6 con transmisión DSG. Y el MK1 de Toluca, que es un Yeta, es un Caribe color azul marino, que es BR6. Ese Caribe ya tiene bastantes años con nosotros, güey, estuvo abandonado un buen tiempo por el cliente. Otro tiempo yo ya no lo pude continuar, güey. Entonces yo le dije al cliente, lo vi hace poquito en un evento y le dije, güey, en enero, güey, pasando enero, voy a meter tu Caribe para que, por favor, ya terminemos ese proyecto. Entonces el proyecto ya fue pintado completamente, güey, se le puso el motor BR6. Él lo quería turbo. Voy a hablar con él porque realmente hacerlo turbo es hacer algo como lo que hice en ese cabrio. Y la verdad, en hacer ese swap, el puro tema de tuberías y mamada y media, me tardé casi un año y medio. Entonces la verdad es que prefiero decirle, güey, si lo quieres rápido hay que hacerlo BR6 natural y lo dejo normal y jalando todo el pedo y lo armamos chachi, güey. Si lo quiere turbo, pues ya él decidirá, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaré yo con el cliente en especial, güey. Están en el área de detallado, bueno, están lavando la perrona, mi chiquita, mi bebé, mi troquita, la que me vio nacer, ¿sí? No trae la tapa de la gas porque la perdí, güey. Después ya la encontré, güey, ya no la he pintado, güey. Pero mi camioneta, esta chulada, tiene historia, güey. Porque para empezar, güey, es una camioneta, güey, que una tía mía, güey, me vendió, güey, en paguitos, güey, obviamente, güey. Porque fue mi primer coche, güey. Cuando yo ya me dediqué, güey, o cuando yo me encargué ya de tener como tal un taller, güey, yo necesitaba una camioneta, güey. Me pegué el sol, güey, güey, me está lastimando los ojos. Güey, me estoy lastimando... Entonces, güey, yo le dije a mi tía, güey, tía, este... Sí le dije, güey, güey, este... Ella la tenía ahí afuera de su casa, güey, empolvada, güey, era verde, güey. Originalita la pinche camioneta. Le dije, véndeme tu camioneta, tía. Sí, hijo, a huevo. Pero la neta, este... Pero yo no tengo para pagártela. No, pues ahí me la vas pagando. Dije, ah, toda puta madre. Entonces, me hizo el paro, güey. Y aparte de que la ocupaba para el taller, güey, yo ya me había juntado con mi esposa, el amor de mi vida. Precioso, chula. Y obviamente, pues, teníamos a nuestra hija de un año, güey. Y yo tenía una moto, güey. Entonces, yo andaba con mi vieja y con la morrería, pues, en la moto. Pues, yo ocupaba una troquita, güey. Entonces, adquirí la troquita, güey. Llegué bien feliz a mi casa. Mi amor, ya tenemos troca, güey. Entonces, ya tuvimos troquita, güey. Y después la vendí, güey. Y después, ya de mucho tiempo de usarla, la vendí, güey. Al pendejo que se la vendí, güey, nunca me la pagó, güey. Entonces, se la quité, güey. Y, güey, se la quité toda puteada, güey. Entonces, decidí restaurarla, güey. Y volverla a incorporar al equipo de transporte que tengo para mi empresa, güey. Y es la camioneta, pues, en la que ando yo bien a gusto todos los días, güey. Entonces, le puse los rines, la chaparré poquito. La pinté color beige como mi caribe. Le puse los, lo de auxilio vial. Este, las letras de Sather Swaps. El brother, obviamente, pues, me patrocinó las letritas y todo. Y le dije, güey, pues, ponle ahí tu logo, perro. Entonces, este, quedó chida, güey. Me gusta, güey. Es agradable, güey. No la vendo, güey. Por si queramos preguntar, güey. De hecho, varias cositas. Le quiero hacer todavía más cositas, güey. La quiero bajar poquito más, güey. Quisiera ponerle suspensión de aire, güey. Pero realmente es una camioneta que uso diario, güey. Y a veces sí le cargo motores y mamá de inmedia. Entonces, prefiero que esté chaparrita, pero no tan acá, güey, ¿no? La quiero tapizar. O sea, le quiero hacer varias cositas, güey. Entonces, ahí voy poco a poco como puedo, güey. El pendejo de Ángel me rayó un ring. Ah, volteaste el logo luego, puto. Güey, lo acabo de comprar. Están nuevos, güey. Vales pito, güey. Bueno, vamos a pasar a donde los sueños se hacen realidad. Me le pones un aromatizante, güey, porque... ¿Ya está? Ah, ¿eso es nuevo? Eso es todo, güero. Eres un güero chachi. Bueno. Les iba a ofrecer desengrasantes y Souther Shine. En el evento del Billy Fest vamos a tener desengrasantes y Souther Shine. Ahorita nada más me quedan tres desengrasantes. La verdad se ha venido muy bien. Gracias a toda la gente, güey, que ha confiado en nuestros productos, güey. Y nos ha consumido bastante bien. Voy a tener desengrasantes y Souther Shine en el Billy Fest por quien quiera. Ahí voy a tener perros para ustedes. Vamos a pasar al área donde los sueños se hacen realidad. Bienvenidos. Bumbu Nuit en francés. ¿Ah, no? ¿No es Bumbu Nuit? No. Bueno. Estamos trabajando en cuatro proyectos ahorita, que son estos, de aquí para acá. Que es el bochito de Zamora. No, no es de Zamora, güey. ¿Sí es de Zamora? No. No me acuerdo, güey, dónde es. De por allá. El Golf MK2 Ruso, el Jetta MK3 de Guadalajara y el Cabrio MK1 de Ciudad Juárez. El primero, que es este, que ya está pintado en un color impresionante, güey, es el Ruso, güey. El Ruso, lo vamos a descargar de adentro, le vamos a terminar de quitar la alfombra y todo ese pedo, limpiarlo, detallarlo y todo, porque el cliente lo quiere azul de adentro. Afortunadamente, de adentro está mucho más sano de lo que estaba de afuera, güey. ¿Sí? Entonces, esa es una gran ventaja, güey. Es una gran ventaja. De este pedo. Pero vean, el color está bien estúpido, güey. O sea, ya está empolvado, pero... Pero no mames, se ve bien, perro, puto golf, güey. Yo creo que va a ser un golf que va a marcar mucho la escena de oro en México. Se va a pintar todo de adentro, güey. También se va a pintar todo de abajo, güey. Pero eso ya cuando lo levanten rampa, voy a quitar el sistema de escape, voy a quitar los puentes. Para limpiarlo todo de abajo, detallarlo y pintarlo ya todo de abajo, chachi, güey, para que ve bien. Y ahora sí, empezar con la fiesta. Va a ser un 3.6 de Porsche. Va a llevar frenado trasero chingón, frenado delantero chingón, interiores chingones, güey. Rines todavía no sé. Entonces, ahí va, ¿no? Ahí va el ruso. El cabrio de Ciudad Juárez, bueno, ya la mayor parte de hojalatería ya la tiene, güey. Ya está a este costado. Esta puerta ya está, tiene primer. Muñeco está trabajando ya en las salpicaderas delanteras, güey. La bahía ya está en primer. Ya tiene el bastidor bien instalado, ya está soldado. ¿Y todo, muñeco? Ya. Ya está soldado. Obviamente, después de que se solda, güey, toda esta parte de aquí lleva sellador de uniones. Así chingón aquí. Así. Y. Y. Pero se pone de una manera más fina, güey. Porque como es una bahía rasurada, güey, la idea es que no se vea el cagadero de sellador, güey. Sino que se vea lo más estético posible, güey, para que quede súper chachi, güey. Y acá tenemos la bahía del Jeta MK3 de Guadalajara. Así es como se empieza una bahía rasurada, ¿sí? Pueden ver los parches, güey, que se le ponen. Son pedazos de pura lámina, no usamos fibra de vidrio, no usamos nada de esas vergadas, usamos solamente lámina. Tapamos todos los agujeros por el interior, hacemos los agujeros con cartoncito, güey. Después los cortamos en lámina y los soldamos. Después esa se detalla todo y después se ojalatea, güey. Hay que ojalatear para que quede perro, güey. Y ya. Los únicos agujeros que dejamos en una bahía rasurada de MK3. Ojo, atención, apunten. Si va a ser BR6, dejamos el del chicote del acelerador. Dejamos el del bóster. Dejamos el de la dirección. Y dejamos la bomba del cloche. Dejamos estos hoyos que son para las líneas de los frenos. Y dejamos este pito, que es el que agarra la grapa donde agarran las mangueras de la gas. Aquí. Se vea OM, chachi. De ahí en fuera todo, lo demás se va a la reata. Ya queda sin aire y todo. Ya queda completamente rasurado. ¿Sí? Entonces vamos aquí. Falta ya nada más tratar aquí. ¡Fum! Se termina, se pasa al área de Jorge. Jorge pinta toda la bahía. Y el motor ya lo vamos a tener preparado. No es un motor cero kilómetros. El motor que traía solamente lo vamos a revisar. Cambiar distribución si es necesario. Y todo ese pedo para, ¡pac, güey! Treparlo. Obviamente, pues todo este cagadero, pues sí lo tengo que limpiar. Desengrasante, chachi en corto. Y limpiamos todo este pedo así. Lo dejamos chachi. Le damos una pintadita al puente. Lo dejamos perrón. Y ya subimos todo el cague. Bueno. Entonces, así es como va, muñeco, en estos proyectos. Después de este proyecto del Juárez, sigue el bochito, güey. Ese bochito negro que ven ahí. Ese bochito se va a poner aquí para empezarlo a trabajar, güey. Y, ¿por qué trabaja en dos? Tiene dos horarios. Trabajamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde en este. O en el que se puede decir que es por semana. Y este, que son proyectos más grandes, los trabaja de 3 de la tarde a 7 de la noche. Que son trabajos por destajo. Así se le llama. Entonces, cuando se le acabe este, güey. Este de aquí. Vamos a seguir con este. Sí, muñeco, sigue este. Del que es por semana. No, es cierto. ¿No es este? Aquel. Ah, aquel. Es el MK1 de San Luis, me parece. El famosísimo Casper, creo es. Ese MK1 se pasa para acá. Y empezamos a trabajar con ese MK1 que quedó pendiente desde que estábamos en el otro taller. Y es cuando ahí se me hizo un cagadero, ¿no? Entonces, es el que sigue para estar trabajando aquí, güey. Y así sucesivamente ir agarrando los carritos como van para que vaya quedando chido. Por eso no estamos recibiendo restauraciones. Por el hecho de que todavía tengo, tengo que mínimo sacar de aquí seis coches, güey. Para poder meter otros seis coches, güey. Y seguir trabajando así. Es de la única forma. Porque también tenemos el Jetta de Cancún. Pero el Jetta de Cancún no pasa por manos de Muñeco. Ese lo hace Jorge completamente. Y los posibles daños que podríamos encontrar cuando se raspa el coche. Es decir, ay, güey, salió aquí para hacer un parche. Muñeco en caliente. No te preocupes, pap, ahorita en caliente. Síguele, vámonos. Y así, güey, es como se va avanzando. Ese puto gol ruso me encantó, güey. Y posiblemente le diga a Max, perro, tu carro, no lo encuentro, se perdió. Pero bueno. Y el bochito también. Ya faltan pocos detalles. También a Jorge hay que exigirle ahí un poquito más de presión. Entonces, así es como vamos avanzando, güey, poco a poco, güey. Este golf, por ejemplo, ya lo voy a mandar para acá enfrente. Para que ya esté listo para mandarlo para acá. O sea, necesito sacar. Así voy sacando, güey. Y discúlpenme, perros. Digo, yo sé que a lo mejor tú estás viendo tu carro ahí. Dices, güey, qué pedo. Pero, güey, estoy haciendo lo mejor que puedo, güey, para darle avance a todo mi trabajo, güey. A todo mi trabajo para que quede bastante chachi, güey. ¿Sí? Porque ese coche, aparte de bajar el motor, tengo que pintar la bahía, güey. Entonces, falta, 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 falta y falta. Pero no se preocupen. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Mi trabajo me encanta. Yo lo amo. Ahora no nos fuimos a comerciales porque como somos poquitos, ahorita nada más estamos el güero, el ángel y yo, güey. Entonces, pues ni modo que hagamos un baile, güey, ¿no? Para ustedes, güey. Entonces, prácticamente es lo que se está haciendo este día. Este día. Pero bueno, señores, nos vemos en la noche. En el jueves, ya se la saben, 10 pm con Emiliano Blocks. Todavía tengo lugares, pocos lugares para el GTI Trifen. Por si quieren ir, este, manden un WhatsApp. Les voy a dejar aquí el, el flyer, pum, del GTI Trifen. Para que vayan, los que quieran ir, manden un mensaje, güey. Y ahí les mandamos información de los costos. Les voy a dejar otro flyer, güey, para la rifa del Jetta. ¡Pum! Ahí está el flyer para la rifa del Jetta. Y el siguiente flyer es para el evento del Billy Fest, que nos vemos este sábado y domingo en el Jardín Ego. ¡Pum! Ahí para que vean carros chachis. Perros, yo me despido. Ya saben dónde encontrarme. Sadderswaps.com como página web oficial. Sadderswaps en Instagram. Sadderswaps en Facebook. Sadderswaps en TikTok. Y lo más importante, perros, Sadderswaps en tu corazón. Nos vemos en la siguiente, perros. Muchas gracias, muchas gracias a todos sus seguidores. Saludos a toda la banda que nos está siguiendo. No olviden darle like al video. No olviden darle suscribir. Activen la campanita para que les lleguen los videos siempre en el momento que subamos. Y no olvides suscribirte al canal. Besos, bye. ¡Pum! 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 ¡Pum!